La campaña de vacunación contra la gripe ya ha comenzado y lo ha hecho de forma conjunta con la segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19 para mayores de 65 años, mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz, personas de riesgo personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de servicios públicos esenciales. Pues la primera bien, un poco de dolor aquí y ya está, pero la segunda y la tercera mal, pero si viene la cuarta me la pongo. Siempre, siempre, ya a lo menos 10 o 15 años que me la pongo, sí. ¿Y le funciona? Me funciona bien. ¿No tiene ningún síntoma? No, 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 no. Me va bien. A mí me va bien, a ella no, pero a mí me va bien. La vacuna que se administrará este año ofrece la protección frente a cuatro tipos diferentes del virus de la gripe. Sanidad cuenta con 1.285.000 dosis. Tras los primeros días de campaña, se continuará con la vacuna al grupo de 65 a 69 años y a personas con patologías de riesgo. Acabamos de solicitar la cita y, bueno, el viernes nos ponen las dos y así ya quedamos tranquilas. Desde el COVID, la de la gripe, yo antes no me la ponía, pero ya desde entonces sí. Nos hacemos mayores, entonces... ¿Más vale prevenir? Pues eso es, claro, claro. Los trabajadores de servicios esenciales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibirán la vacuna en sus lugares de trabajo. El objetivo mínimo marcado por la Consellería es alcanzar el 75% de la vacunación de la gripe en grupos vulnerables y en el resto el 60%. No obstante, cuando finalice la oferta por grupos de riesgo, si existe demanda y hay dosis, se podrá vacunar a personas fuera de esos grupos. Me la pongo todos los años. ¿Le sienta bien? Sí, me sienta bien. ¿Funciona, no? Funciona. Muy bien. Fenomenal. Porque a mí personalmente me la pusieron el año pasado, las dos, una en cada brazo y me funcionó divinamente. La seguiré usando porque no me ha dado ni catarro ni COVID. Me la pongo todos los años. Todos los años. Sí. ¿Funciona? Sí, sí, sí. El jefe de servicio de la Dirección General de Salud, José Antonio Lluch, ha señalado que aunque la campaña de la gripe se prolonga hasta enero, es importante vacunarse en estas primeras semanas y no esperar para disponer de la inmunización cuanto antes. Y no, no, no. No.